Cuando hablamos de Magic, estamos acostumbrados a los decks de 60 cartas. Quiero empezar mostrándote algo muy especial. Y es que mi deck personal, bueno, lo primero que tiene es un clásico, que es Azorin, el señor de Innistrad, y Vampiros, básicamente. Y Mirsitos, que es una de las historias que más me gusta de Magic, porque debo decirte, o sea, tiene todo un universo. Y Mirsitos es el primero que se introduce con un planeta diferente. También tenemos juegos de 3 contra 1, juegos de mesa, mis otros favoritos que no son mi deck, pero inicié con estos. Yo inicié jugando con estos, me gustaron tanto que decidí conseguirlos totalmente sellados y nuevos para poder conservarlos, fuera de que conservo todas mis cartas. Por otra parte, también tenemos litografías, aquí te las voy a mostrar. Están muy bonitas, son detalladas y sobre todo nos permiten tener un poco de arte relacionada con nuestro deck de Challenger, para que pueda ser todo un jugador profesional. Dex de uno contra uno, permíteme hacerlo. Estos me encantan, puedes tenerlos en tu casa, jugar con tus amigos cuando tienes visitas, o pasar un rato agradable. Y también libros de arte conceptual. Este libro me encanta, vamos a encontrar diversas litografías, diseños y sobre todo que representan a nuestro mundo favorito. Pero, algo que es mi parte favorita son las colaboraciones con artistas. Secret Light y bueno, esta es de las más especiales para mí, de las más entrañables. La del año pasado no me gustó tanto, pero es entrañable porque nos recuerda tener pequeñas reuniones felices. Entonces, claro que sí, ya entendieron la referencia, es a Bob Ross. Y entonces tenemos sus paisajes y estos arbolitos felices. Por eso es esta frase tan bonita. Pequeños arbolitos felices, pequeñas reuniones felices, para recordar a nuestro querido Bob Ross. Las sacaría una a una, pero la verdad es que las conservo como uno de mis más grandes tesoros. Sin embargo, hoy vamos a hacer el unboxing de la unión de mis dos juegos favoritos, League of Legends y Magic. En esta colaboración que al fin ha llegado a mis manos. Lo compré hace tiempo, lo estuve esperando desde el año pasado y hoy la tengo aquí y la voy a compartir con todos ustedes. Vamos a abrirlo. Me encanta, me encanta la frase que tiene. Creo que es súper profunda. Y vean nada más, ¡es arcade! Y sí, es arcade. Vamos a sacarlo de aquí. La calidad, la verdad, los empaques están muy, muy, muy bien. Se siente como ese cartoncito. Y... ¡Tururún! Aquí tenemos nuestras cartas edición especial de Arcane. Se preguntan, Shanna, ¿por qué estás sacándole empaques si dices que los cuidas mucho? ¡Ay! ¿Por qué de este lado tenemos un Grunt? Está muy bonito. Permítanme deslizar esta carta. Y mostrársela. Es totalmente metalizada. Me encanta la calidad de esta colaboración. Y bueno, ¿qué les digo? ¡La amo!